No la encontré. Entonces, como usted dijo San Martín, me vino bien a hacerle esta pregunta por San Martín. ¿Hay algún colegio del huerto? ¿San Martín? Sí. ¿Sabes que no sé? Pero voy a buscar, Churuchu. En provincia. Sí, sí, sí. ¿Me espera un minuquito? Que se me quema la tarta. ¿Me espera? Sí, sí, cómo no. Queremos... Se está esperando en línea. Sí, se está esperando la señora y no escucha lo que estamos diciendo porque nuestro operador, Sebastián Domínguez, toca botón y no escucha. Y a Delia casi tampoco la escucha. A Delia la guardamos también por un momento. Quiero decirle a la gente que mucha gente me dice, esto está preparado. No. No. Esto es verdad. La señora es una señora que vive sola y no tiene idea de nada. O sea, ni siquiera de que existe este programa ni el mundo casi. No sale a la casa. Claro. Qué maravillera, querido. ¿Por qué la molestan? No la molestamos. No. Y a Más Delia. Le hacemos un bien. Claro. La señora no sabe absolutamente nada en serio. Amigos míos me dicen. O sea, ¿quién es la que hace de señora? Nadie, nadie. Una vez que tenemos un personaje real. Claro, esta vez es real. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Hola? Hola. Sí, no, se me quedó a la tarde. Sí, ¿sabe que me da mucha pena en este momento? Sí. Señora, ¿sabe por qué? Porque está interferida la línea. Nos están escuchando. ¿Sí? ¿Quién? No sé, pero hay dos personas que están escuchando. ¿Sí? ¿Me comprende? Cortemos, 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 cortemos. Chao, señora, que pase un buen día, ¿eh? Sí, sí, corte, 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 corte. Y la llame de vuelta, corte. Pará, pará, saca, cortó. ¿Cortó? Llamémosla de vuelta. Y que ahora, pará, vamos a decirle que ahora llama de un teléfono estéril. Vale, llama de vuelta. Chuchu, chuchu, no se vete con mi amiga. ¿Es su amiga ya? Es mi amiga. Boludo, escucha todo, bifi. Escuchó todo. ¿Olé? Sí, ahora la llamo de otro teléfono estéril. Ah, bueno, porque... ¿Qué pasó? Y estaban hablando y dijeron, parece que la señora está escuchando. A ver, dijeron, y se quedaron ahí. Pero antes de que, cuando usted llamó, antes de que usted fuera a... Churu. ¿A ver, por su tortita? Bueno, ya ellos estaban hablando, por eso le dije que cortara. Me da mucha pena, señora, que baste tantas llamadas. ¿Sabe que se me quemó? Ay, no me diga. Y no importa. No me diga, tenía... Porque como torta. ¿Cómo está, Carmen? Te animo, muy mal. No esté mal. Escuche una cosa, Carmen. ¿Usted quiere estar bien? Pero esto va a pasar mucho tiempo. No, Carmen. No. Se va a morir, querida. Sí, yo soy una persona que... Le voy a decir, soy muy sentimental, muy sensible. Y esto me duele terriblemente. Terriblemente. Pero no se regocije en el dolor. No, no es que me regocijo. Es que pienso... Y pienso tantas cosas. No, 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 no lo puedo apartar de mi mente. Ay, Carmen, me pone mal a mí. No, no, no quiero ponerla mal. ¿Y me pone mal? Este, usted también... ¡Yo le voy a pedir un favor! ¡Un día levánteme usted el ánimo a mí! Ay, ¿cómo hago, señora? Se apenas si lo tengo para... Sí, usted no sabe la mal que estoy. No me diga qué le pasó. ¡Ay, ay, ay! ¿Le pasó algo mal? No, no tengo un día yo. No me gustan los lunes. Hoy es martes. Porque a veces ni suena en el día en que vivo. No, es lunes. No, es lunes. Hoy es lunes. Sí, mi amor. Señora, el otro día hablé con mi sobrina. Y sabe que estábamos en un día... Otra vez se interviene en la línea, ¿eh? Hola. Hola. Sí. Hola, sí, de Telecom. ¿Anda bien su teléfono? Sí. Sí, sí. ¿Hablo con la señora Delia? Sí. Le habla bien el operador 23 de Telecom. ¿Le anda bien su teléfono? Sí, 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 señor. Bueno, gracias, corto, ¿eh? No, de nada. Corte. Corto. Claro, era de Telecom. No, pero no sabía yo. Eran dos personas, ¿me comprende? Sí. Sí. Bueno, no le digo. Hoy es lunes. Hoy es lunes, Carmen. Sí, no, yo estoy... Yo no sé ni en el día en que vivo. Claro, hoy es lunes. Y no, los lunes a mí no me gustan. Pero hay que aceptarlo porque vienen, ¿no es cierto? Sí, pero no me gustan. Y bueno, como usted, Carmen, como usted no acepta la muerte, yo no acepto los lunes. Claro. ¿Es una cosa así, vio? Sí, no, no. Yo le digo por... ¿Cómo yo los lunes? Los días domingo para mí son terribles. Ay, para mí está... Qué domingo... Usted sabe que usted es una de mis pocas amigas. ¿A usted le molesta si yo puteo? No, por favor. El domingo es un día de mierda. Exacto, señora. Para mí es pésimo. Pésimo, lo odio. Sí, es una quechua de mierda. Ay, qué... Usted no sabe lo que yo sufro el domingo. Sí, sí. Yo creo que hay muchas, ¿eh? Porque a mi hermana le pasa exactamente... Sí, sí, ma... Pero ya el domingo ya me despierta después. ¿Quién sabe que no logro peinarme los domingos? Ay, mire. ¡No me sale el peinado! Velo... Sí, 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 mire. Se ve que estoy como insustible, ¿eh? Y no me sale el peinado. Pero usted vio cuántas cosas pasan, ¿eh? No. Bueno, y hoy... Este... Tengo un día... Otros. Otros. Estoy indignada. Hoy tenía que cobrar la jubilación. Sí. Y no me la pagaron. Ah... Y... El portero eléctrico no me anda. Sí. Imagínese. Las expensas me vinieron 15 pesos más. ¿Cara que el mes pasado? Qué barbaridad. ¿Qué le digo al portero que se llama Mario? ¡Mario! Sí. ¡Mario! Querida. ¿Hola? ¿Hola? Está de nuevo interferida. ¿Hola? ¿Hola? Con el aeropuerto de Celsa. ¿Hola? No, equivocada. ¿Hola? Fíjese lo mal que andan. ¿Hola? ¿Aeropuerto de Celsa? No, no, no. ¿Barrick? ¿Hablo con Barrick? No, no. No, señor. Está equivocado. ¿A qué hora llega el vuelo de Florianópolis? Señor, creo que usted no me entendió. Usted está equivocado con el número. ¿Barrick? No está hablando con Barrick, ni con Celsa, ni con nada. Ah, perdón, señora. No es nada. No, está luego. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué mal andan los teléfonos? Terrible. ¿Sabe qué es eso, no? No, pero sabe lo que es. ¿Sabe qué es? La hija de puta de María Julia. Ah. Todavía está haciendo mal. Me dijeron a mí que es la peor compañía. ¿Quién? Telecom. Una barbaridad. ¿Y teléfonos? Lo mismo. Son todas las mismas basuras. Son todas una porquería. Sí, sí. A auspicia. Mire. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Mire, va a ser... Sí, con lo de Pérez. ¿Con lo de Pérez? No, señorita. No, no, no. Fíjese cómo está la línea. Está tomada, parece. ¡Corte! Sí. No, 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 usted no. ¿Corte, señorita? Sí, por favor, con lo de Pérez. No, no, está equivocado. ¡Corte! ¿Corte? Sí, pero va a ver que va a salir otra en la línea. Bueno, no la quiero hacer tardar mucho, señora. Hola. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Espero de que se le solucione hoy el problema. No le quiero seguir hablando porque me duele en el corazón lo que le está pasando. Y aparte de que no, todavía encima de que no pudo cobrar su pensión. ¡Y se me quemó la torta! Eso es lo que... Además se me quemó... ¿Sabe cuánto gasté la torta? 12 pesos. Y se me quemó. No, no sé. ¿Y sabe por qué? No, no. Por el gas. Mandan mal el gas. Ah, claro. Con más potencia. Yo antes ponía el horno en uno. ¿Y ahora? Lo pongo en uno. Pero la llama es como de tres. Ah. Y eso por lo que le hace gastar más gas. Claro. ¿Son unos atorrantes? Sí, sí. ¿Voy a llamar al gas de Ban Natural Mangas? Claro. Para ver si le solucionan por lo menos el problema. Sí. ¿Usted sabe que antes, Carmen, yo ponía el gas en uno. Sí. Y salió una llamita decente. Tranquila. Y un gauchita. Gauchita la llamita. Ahora la pongo en uno y sale un llamón. ¿Y se trate de ponernos en un intermedio entre el uno y el cero? No, porque se me sale la perilla. Ah. Claro. Claro. No, si no, usted no sabe los problemas. Es que tengo la perilla esa. ¿No se consigue? No, 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 no. Bueno, no importa. Hoy tengo un mal. Necesito. Dígame algo para levantarme el ánime. Que trate de pasarlo lo mejor posible en su día. Aunque la tortita se le haya quemado, no importa. Le saca un pedacito y aprovéchela. Ay, Dios mío. Ayúdeme, Carmen. Sí. Con toda el alma. Dios quiere y la Virgen que la acompañe en este día, por lo menos para que lo pase bien. ¿Eh? La torta era para mi sobrina. Ay, qué pena. Qué pena. Bueno, pero mejor se puede salvar. ¿La torta? Sí. No, ya se quemó. Pero a lo mejor no, le saca un pedacito. Qué pena. Y con todo lo que gastó. Porque realmente, para hacer una torta así, ¿verdad? Llevaría muchas cosas. No sé qué. No sé qué. Está ahí, pero... ¿Cómo? Sí. Está angustiada. Angustiadísima. Llevaba ocho. Ocho, güey. Vio que a veces no se puede. Pero ella la va a ayudar. Ocho. La va a ayudar. Ya. Ocho, güey. Ocho. Estoy muy mal. Le importa. Bueno. Rédele a Dios para que la saque de este mal momento. Sí. Hoy necesito de su ayuda. Por eso le digo que la saque de este mal momento. Yo también le voy a pedir. Yo digo una cosa. Sí. ¿Por qué Dios no sacó la torta? No sé. No sé. Vio cuántas preguntas aún no se hacen en la vida. Chau, Carmen, María. Chau. Que pase lo mejor posible. Chau, chau, chau. El barquímetro. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días. Me parece que cada vez hay gente que transmite más en los programas de radio desde las casas. Sí, lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Me gusta el paluch. No, paluch no. Y esta tarde no se va. No sé a dónde. Que dijo que se iba a convertir en escuchador. Se va a New York, el chico. Mira, a vos, qué oportuno. Bueno, y yo acá desde el Instituto Fleming, que quiero mandarle un saludo a todo el personal del Fleming. Así me traen más cosas y me cuidan mejor y me dan una atención mejor. Igual yo creo que hay algunos que me deben odiar y me deben estar metiendo en estas cánulas cosas siniestras. Sí, nosotros. Qué divertido que sos. Yo le mando un saludo a todos que se portan muy bien. No pensé que los sanatorios y hospitales y clínicas eran tan, tan, tan eficientes. Todos saben todo. Tienen solo un relojito. Ponen, sacan. Uno está para el piso, otro para la sangre, otro para el suero, para limpiar, para sacar, para poner. No podés mover, no te dejan moverte cuando se te acercan al cuerpo. No me ayudes que me entorpecés, te dicen. Son así como napoleónicos. Bueno, hoy leí todos los diarios, me levanté a las seis de la mañana. Parezco uno de estos periodistas serios de informativos porque me llegan todos los diarios tempranito, tempranito. Y como estoy aburrido, como un hongo, empecé a pensar la vida de los gatos. Qué aburridos los gatos, que no hacen nada. Porque el perro por lo menos jode, mueve la cola, lo acaricia, ladra. Pero los gatos, empecé a pensar que me convertí en un gato, de pronto, ¿no? Así, contemplativo y... ¿Y el has hecho? No, 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 el has hecho no. Y leo, 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 leo mucho, mucho. Lo estoy leyendo todo, mira, hasta la receta de Pede Vila, que Pede Vila es mi médico que me ayuda a alimentarme y todo este tipo de cosas. Me encontré en un momento leyendo la receta. ¿Pero se entiende qué es lo que dice? Sí, sí, sí. ¿Te ha hecho con su letra? Hace 14 años que soy su paciente. Ah, ah, ah. Ya le conozco todos los vericuetos y todos los rulos y todas las, este, las, la, ¿cómo se llama esto? La grafología. La caligrafía. La caligrafía. Bueno, ¿y qué leíste en los diarios? Hola, Wine Drive. ¿Cómo te va, Fernando? Me va muy bien, estoy muy bien. La sangre, la sangre está quedando cada vez mejor, estoy gordito en forma y la quimio me está pegando muy bien. Tanto es así que me parece que no me están pasando nada. No, me está pegando muy, muy bien. ¿Y te despertás? ¿Eh? ¿A la noche tenés insomnio? ¿Te despertás? No, duermo como una yegua y voy a perder el pelo. Ellos me dijeron que sí, que en dos o tres semanas el pelo se va a empezar a caer porque hay una droga que es muy fuerte, que es color naranja, ¿ustedes la vieron ayer? La naranja, la naranja mecánica. Sí, el inoloro que escuchan es mi amiga Silvia Petri que fue a hacer un piso. ¿Se quedó a dormir al final? Sí, al final vino, la plomo vino a dormir. Sí. Con su, como se llama esto, la musculosa que tiene de plumas de pavo real. Sí, pero igualmente no es porque quiere cuidarte, sino porque no quiere estar en la casa. Uh, dijo, me hace señas como que cierre la boca. De ser, de descargaje. ¿Qué me estás diciendo, Ripón? ¿Qué me estás diciendo después de todo lo que te conté? ¿Cómo podés decir la maña cosa? Y además la Petri te lleva indomable. Por el puesto, Petri. Bueno chicos, acá estuve con nuestro amigo, durmió muy bien, y lo cuidé, le hice unos mimitos, la que le trajo los diarios bien tempranito fui yo esta mañana. Mira la Petri. No, eso no se cuenta. Bueno, así que acá estoy, ¿eh? Los esperamos después de la radio. Bueno, Dani, gracias. Y ahorita, Ripón, la voz y a Weinbach también. Bueno, qué linda convocatoria, Petri. Chao, chao. Los esperamos. Qué linda convocatoria. En un momento, esta mañana me pregunta, así como cosa íntima, ¿no? Porque le hemos Scott, temprano, uno y media. Y corto, que yo me mire y me dice, ¿qué hace Scott? Y es lo que queremos saber todos. No sé. No sé, le pongo todo en el aire, le digo, de más ahí en adelante no sé nada. Ahora, bueno, autos, decía la noticia, mandarán a examen a los registros que creó el menemismo. No, no, no. En los años 90 aparecieron 388 registros automotores nuevos. ¿Saben qué? Yo lo había tirado a este tema antes. Sí. Yo, es algo muy extraño lo que yo pretendo. Porque yo no quiero ser político, ni lo voy a ser. Porque me parece, sería una deshonra para mí ser político. Es más, a mí, yo adoro a Soledad Silveira como actriz, pero se me vino abajo cuando empezó a hacer esto. Es imposible defender la bondad, pienso yo, personal, decir que yo soy una buena persona y al mismo tiempo soy político. Es una paradoja imposible de sobrellevar. Yo jamás sería político, pero yo lo que sí siento, y tampoco quiero ser periodista de política, me parece que son lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, en la esencia. Se hablan, sí, se hablan, y ese tipo se hablan, se pagan, se coimean, se deben favores. Entonces es el mismo show. Hay excepciones igual. ¿Quién? El negro herrero, por ejemplo. Pero no es periodista deportivo, es político. ¿Político? ¿Y de qué hablo toda su vida? Sí, pero no, no sé. Bueno, también, ¿y la nata? O Castro. ¿Juan? Nelson. Ah. Nelson Castro. Nelson Castro me parece muy creíble. ¿No? Sí. Bueno, la nata no sé. Debe tener sus también chanchurros. Sí, yo lo quiero mucho, me parece genial, me parece uno de los mejores, pero más limpio me parece Castro. Y el gordo es muy simpático, ¿viste? Entonces al ser simpático vas transando con cosas. Yo no te digo que sea corrupto ni que se guarde sobres, pero debe estar, es muy subjetivo, eso es lo que te digo. Es un gordo apasionado. Entonces el ser subjetivo me parece la empasta. Pero Castro es, nada, es asexuado, es una goza, igual no era de lo que quería hablar. No, no está bien. No, pero me parece uno de los más serios. Ahora, en los años 90 aparecieron 400, 388 registros del automotor nuevos, se sabe, ¿no? Que fueron adjudicados a nombre de familiares o amigos después de turno, dice el diario. Sí. Esas personas deberán aprobar un examen para seguir en el cargo. Ahora, ¿por qué no lo, entendés? ¿Por qué no los cierran? No, les van a tomar un examen, es como si yo robo un banco y ahora me toman un examen a ver si sigo robando igual. Entonces sí puedo seguir siendo ladrón. Sí, bueno, pero la culpa no es de los que están laburando en el registro, sino de quien los creó. La culpa es de todos. No. Porque a mí me das, no, sí, yo creo que sí. A mí me das un registro. Yo jamás aceptaría un registro o una cosa así por coima. Jamás. Yo, por lo menos yo, no sé, ¿no? ¿Pero por qué por coima? Si vos te dicen, mira, empiezas a laburar, vos estás sin laburo. Es coima, es coima. ¿Por qué coima? Es plata de arriba, llamale a lo que quieras, es corrupción, no, no. Es que vos no sabés por qué el tipo está creando nuevos registros en el automotor y te dicen, bueno, empiezas a laburar el lunes acá. Vamos, Ripoll. ¿De verdad están así? Bueno, yo seré muy ingenuo. Sí. Sabuesos con brazos cruzados, dice después Clarín, ¿no? Además de los nombramientos y ningún tipo de concurso, en los años 90 se creó de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor un sistema de auditorías externas que también se llevó muchos millones de dólares. Bueno, se sabe que la mujer de Conn tiene un registro de automotor en Olivos, ella llega en su Mercedes, lo he visto yo, lo para en la puerta, no se puede estacionar, y son, pero, la guita que hay que pagar para cada cosa, transferencia de un auto a 50 pesos, cambiar de, viste, acuso de venta, 30 y pico de pesos, compras un auto y lo sabe todo el mundo, son más o menos 300, 400 pesos de sello, impuesto, timbrado, la puta que te pagó a todo para que la mujer de Conn tenga el coso. O sea, yo no, no, quiero que se entienda, esto no es, yo no soy comunista, ni tengo ideas políticas, ni quiero que desaparezcan los ricos y que mueran, y que arriba los pobres. No es mi idea. Siempre va a haber pobres y tiene que haber, para que una sociedad sea sociedad, porque es así, es real, no se puede cambiar. Siempre va a haber gente que tenga plata más plata, porque eso es así. Pero el robo, tremendo, es una cosa que, realmente, yo todavía no sé si me estaré envejeciendo, pero yo abro los diarios y no puedo creer que salga publicado en un diario como Clarín y a nadie le pase nada. Realmente, ¿será que el aislamiento acá en el Fleming a mí me trae como una especie de, me baja como un budismo, como un Dalai Lamismo? Como, pero no sé, puede ser que estando en el ritmo de todos los días, viste, que tenés que pagar algo, salir, poner algo. Me pasa de largo, sí. Y claro, te anestesias. Sí. Pero acá en esta soledad divina que tengo, digo, ¿cómo puede ser que esto salga en la página 20 de un diario que lee El País? Y no pasa nada. Esta tarde es un bollito con el cual, viste, a lo mejor alguien limpió una parrilla porque hizo un asado. Es tremendo, es tremendo. Y a lo mejor la persona que escribió esto, Luis Varela, el periodista se llama Luis Varela, se la pasó investigando. Para ti, para que esta nota de una página no pase nada. O sea, nos merecemos que nos toquen el culo los rioplatenses. Yo no hablo más de la Argentina y del Uruguay porque yo soy tan uruguayo como argentino. No, no merecemos al final esto. Si de tantos millones solo hay tan pocos que hablan de esto. No es mi intención amargar el aire ni nada por el estilo. Pero en serio no les parece que... Pero no es nuevo esto. Todos los días pasan. Las noticias pasan, son fugaces todo el tiempo. Yo creo que ya cuatro, cinco, diez veces lo dije. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y lo del veraz. El veraz, nosotros quisimos hablar con el tipo del veraz. Un día entero no hubo caso. Hubo caso. No hubo caso. Lo peor es que en este momento, porque hay gente que escucha este programa que son amigos de ellos o ellos mismos, ya se deben estar llamando. Pero que ni de quién están hablando de vos o del programa de Peña. Y se cagan de risa. Se cagan de risa. O sea, están escuchando que yo digo, la puta que lo parió a la mujer de Coan, y se cagan de risa. Se cagan de risa. Ni siquiera me manda... Me pinta la pared de mi casa con un grafiti, ¿entendés? Ni siquiera. Nada pasa. Nada pasa. Ni siquiera me manda una carta de documento diciendo, usted insultó a mi mujer, le hago un juicio, voy tres días a pie, declaro, voy dos horas a la cara... ¡Nada! Y eso a mí me da mucha importancia, porque a mí me va bien, yo gano guita, está todo perfecto, pero a mí no me gusta vivir en un país así, realmente cada vez menos. Estaré viejo, puede ser, o estaré tomando conciencia, o estaré convirtiéndome en una persona cada vez más esencial y más íntegra. O sea, no sé qué es lo que pueda pasar, pero es algo muy patético, muy patético. Y, bueno, mucha gente se me acerca y me dice, a ustedes les pasará lo mismo, vos que tenés el poder del micrófono. Pero ellos tienen el poder también de la queja. ¿No es cierto la gente? Bueno, ya lo están haciendo, en la última elección se notó eso. Sí, pero tampoco pasó nada, en realidad. No, no pasó absolutamente nada. Bueno, pero está empezando a cambiar algo. Sí. Pero si uno pensaba, cinco años atrás, que el 45% de los votos iba a ser voto bronca, se imaginaba un desastre. En 1990 había 350 registros del automotor que controlaban a todo el parque automotor. Mientras que ahora son 738. En San Isidro solo, creo que hay como 6. En San Isidro solo, yo me compro un auto, que soy de comprarme varios autos, porque soy pistero, ya lo dije, soy un puto pistero, todo lo que gano lo gasto en autos. Es más, voy a cambiar otra vez el auto después. ¿Por qué? Porque estuve hablando con BMW, y si yo entrego el que tengo, el compact que compré, que es el 98, ellos me lo toman y me hacen todo un plan. Y estoy pensando. ¿Y qué te gustaría ahora? Un compact nuevo. Un BMW compact nuevo. Bremen Motors. No, en serio, cuando tenga más plata, no tengo un peso, estoy endeudado. Pero, 738, yo me compré un auto, y tengo como 6 o si puede averiguar bien eso, yo lo debe saber bien, Francesc King. ¿Tenemos cortina? Sí. Bueno, tengo como 6 o 7 registros para, ojo, no para elegir, para ver cuál me corresponde. Y a lo mejor caes en la ridiculez que hay uno a dos cuadras, pero ese no te corresponde, tenés que ir al de 15 cuadras. Y de así es una roña, lo de siempre, papelitos con scotch, con la guita que deben levantar. Ahora no tanto, supongo, porque ahora han bajado un poco los, creo que bajaron los aranceles de las cosas. Y bueno, no sé, la gente ahora no hace tanto trámite, no compra tanto auto tampoco. Pero en un momento, sé que hacían una cosa así, como 15 mil dólares por día, o una cosa así. Era una barbaridad. Sí, acá estamos mirando la lista de los que tienen los registros. Ah, ¿están conmigo? Sí. Y son todos cuñados, primos de... Sí. Hermanos de... Sí, léelo. Dice, en la Capital Federal, el registro 62 lo tiene Lucía Furman, esposa de César Arias. ¿Viste? El 70... No era escritor, ¿eh? No. Juan Pablo Valente, cuñado de Eduardo Menem. En 61, Marcela Fátima Menem, sobrina de Carlos Menem. Es hasta un chiste. Es como que yo... Digo, es como que yo a vos... ¿Qué te digo? No sé, te diga... Te voy a atar, ¿eh? Te voy a atar. Vos cerrá los ojos y te voy a atar con unas cadenas, te voy a hacer algo muy lindo. Vos escuchás... Una crema. Y dice, no, no, quédate tranquilo. Y te abro las cachas, te hago abrir las cachas por dos personas, te digo, no, pero no vas a hacer la mano en el culo, ¿eh? No, no, no. Y de golpe te rompo el orto. Pero, ¿cómo? Encima se llama Menem. Sí, sí, sí. Y no tienen la sutileza de ir a un, este... Cambiarse de apellido. Claro, sí, sí. Lo hace Corach. Lo hace a Corach en dos minutos. En el registro de las personas le decían, che, papudo. Sigo, porque no lo puedo creer. Sí. En el 86, Luis Arias, hijo de César Arias. En el 95, Adriana Mercedes Granillo, hermana de Raúl Granillo Campo. En el 59, María Mera, sobrina de Julio Mera Figueroa. En el 60, Hugo Anzorregui, hijo de Hugo Anzorregui. Increíble. Y en el 9, Roberto Barra, hermano de Rodolfo Barra. Increíble. El registro 10 de Mar del Plata está en poder de Pablo Balsa, hijo de Martín Balsa. El registro de Marcos Paz es de María Simán, sobrina de Carlos Menem. En Neuquén, Laila Simán Menem, sobrina segunda de Carlos. Tiene el registro de Plotier. En Córdoba, Eduardo Kremer, cuñado de Jorge Busti. Tiene el registro 12. Y en Concordia, el registro 3, está en cargo de María Kremer de Busti. Y acá el problema es que la gente de clase alta, los oligarcas, la clase media alta, escucha esto y dice, qué barbera, pero no se mete. Porque la clase alta tiene vergüenza. Porque lo que más tiene la clase media alta y los oligarcas es vergüenza. Son vergüenza. No les gusta estar en ningún escándalo. Y yo no, vos callate, ¿no? Entonces, qué hablas de los demás. ¿Qué, vos decís que nadie de la clase alta se beneficia con este tipo de cosas? Por supuesto, algunos sí, otros no, como no les importa. Vas a pagar 50 pesos por el cambio de titularidad o 100 pesos, creo que vale. Ahora vamos a averiguar bien los... Averiguemos ahora, llamemos a alguno, váyanse llamando a alguno y averigüemos cuáles son los, ¿cómo se llama? ¿Lo que se paga? El avancel. El avancel. Sí. Váyanse llamando a uno y yo pregunto, o pregunto a ustedes, no les importa pagar que yo, 80 pesos por un cambio de titularidad. A partir de los papeles, papeles, porque 08, 09, será la concha de la lora. Sí, sí, sí. Son 17 millones de papeles. Al final te quitan las ganas de tener un auto. Sí. Es un desastre. O sea, vamos a ocuparnos de esto hoy, porque después nos ocuparemos de otras cosas. Pero yo creo que no podemos estar ajenos a estas cosas. Vamos a hacer sketch, es delia, vamos a joder, todo. Pero esto no puede pasar. O sea, tiene que haber... Entonces, como decía, la clase alta, los oligarcas, son muy cobardes en este país. Te digo porque convivo con ellos. Tengo muchos amigos y conocidos que son clase alta. Y es el típico tema de discusión conmigo. No hacen nada. Y le hablo a todos mis amigos oligarcas y de clase alta. A todos. Y no los voy a nombrar porque son mis amigos, pero ustedes saben quiénes son. Y es porque están muy cómodos ellos. Y los pobres, a los pobres no les dan pelota o clase media baja. Entonces, ¿qué queda? Nada. Nada queda. Porque clase media alta y clase media... Y clase alta tienen vergüenza. Porque les sacaron las motos para un diario y se mueren de vergüenza. Aunque sea que salieron, viste, cruzando una calle y los sacaron de carambola. Hoy salí en la etapa de la nación sin querer, me quiero matar. Forros. Y los pobres o clase media baja no les dan pelota. Total, la señora Amalia González. No exactamente es el ejemplo para dar, ¿no? Pero, qué sé yo. Rosa Suárez. ¿Quién es Rosa Suárez? Está en la caga. Hay una excusa como para que ellos se beneficien. Yo estoy indignado. Mirá, eran las nueve y cuarto. No, ocho y cuarto de la mañana. Y yo no estaba indignado con todo esto. No veía la hora que fueran las diez. ¿Llamamos a un registro o no? Ahí está llamando Scott. Bueno, hay setecientos treinta y ocho. Llegó Luciani. Luciani está con parte enfermo. Ah, está enfermo, sí. Claro. Está enfermo. Bueno. Estabilidad de por vida, dice la otra. Ayúdame, Dieguín. ¿Dónde está? Acá. Sí, no, de ahí saqué los registros. Ah, ok. Sí, bueno, porque esa gente sigue, este, lo peor, sigue cobrando plata aunque se cierren y todo. Lo peor de todo esto es que deben estar escuchando y se ríen. ¿Se ríen o deben estar planeando un sustito para Peña? Señores, yo vivo en la calle Primera Junta 829, voy al teatro La Plaza, todos los sábados entro al teatro a las diez y media, no hay media de la noche. Voy a la metro, Honduras 5691. Vengan y encárenme. Manga de hijos de puta, ladrones. ¿Por qué no me pasa nada a mí? Hola. ¿Registro de automotor? Sí. ¿Qué tal? Me hice los aranceles, por favor, porque me compré un auto y tengo uno que compré hace tres semanas y tengo que hacer un montón de trámites. Por ejemplo. ¿El de qué quiere saber usted? ¿Cómo? ¿El de qué? Bueno, le voy a decir. Ah, ¿por qué? A ver, dígame. Cambio de titularidad. ¿Cambio de titularidad? ¿Transferencia, me dice usted? Sí, no lo sé. El señor se llama Ripoll y yo... No importa el nombre del señor. Yo lo hago todos igual. ¿Cuánto cuesta? El cambio, la transferencia... Sí. La transferencia está compuesta por varios aranceles, por eso le digo. No todas las transferencias pagan lo mismo. Ah. Y se paga, en principio, no todos los autos. Es así. En principio pagan el 1% del valor del auto. Uno vale 18 mil pesos, o sea, sería 180 pesos. ¿No es cierto? Sí. Hola. Sí, lo estoy escuchando. Sí. ¿Qué más? Esa es la transferencia. Sí. ¿Cómo? Dígame. Sí. Acusa de venta. Eh, no existe el trámite de acusa de venta, es denuncia de venta. Denuncia, bueno, denuncia. 23 pesos, señor. 23 pesos. Perfecto. ¿Cambio de domicilio? Eh, cambio de domicilio, usted me dice envío de legajo. No sé cómo lo llamarán, yo... ¿Cómo? El auto estaba asentado en un lugar, lo tengo que asentar en otro. Eh, cambio de domicilio, 11 pesos. Está bien. Y el otro es un cero que me entregaron ayer. Sí. No tengo ningún trámite hecho, ¿qué tengo que hacer? Esperá un poquito, ahora lo voy a decir. Ahora le voy a decir. Hola. Hola. ¿A quién me dijo? Me estaban interrumpiendo acá. Sí. Porque cagaron muchachos que venían a verte al teatro. Ah, mira vos, ¿y vos cómo entraste a trabajar ahí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo entraste, digo, a trabajar ahí? Porque me llamaron para venir a trabajar. ¿Quién? Eh, la encargada de titular. Pero vos sabés que esto es un curro. ¿Qué cuál es ese, el registro de eso donde trabajás? No, yo de eso no te voy a hablar. Sí, claro. ¿Pero por qué no hablas? ¿Sos cabón? Porque soy un empleado como cualquiera, como sos un empleado a dos en la radio. No, porque yo no soy por corrupto, ¿entendés? ¿Eh? Yo no, a mí no me llamaron por corrupto en la radio. No, bueno, estás equivocado. Si querés que te diga alguna información, te la paso. Si no, terminamos la conversación aquí. No, sigamos con la, a lo mejor, este, bueno, dale, yo tengo un auto cero, ¿qué tengo que hacer? Igual te agradezco por tu simpatía. Y bueno, está bien. Y yo no quiero decir que vos sos un corrupto, a lo mejor. Bueno, por eso te digo, por eso te digo, exactamente, no te confundas. Entonces, si vos querés, yo te doy la información que vos quieras, si sos un empleado como sos vos en cualquier otro lado. Perfecto. Esperá, espera, pero escúchame, no me confundo, a lo mejor vos sos una cadena, una cadena, ¿eh? Ni sabés. No te da nada. No, probablemente no, exacto. Bueno, a lo mejor nosotros somos una cadena, una cadena, una cadena. Exacto. También. Bien, por supuesto. Bueno, entonces. Pero, ¿te parece un despropósito las cifras que hay o no? Actualmente creo que han bajado bastante y, no sé, creo que no son tan caras, pero bueno, viste, qué sé yo. Bueno, entonces, la situación, hoy un peso no es nada y un peso es mucho, entonces. ¿Cuánto, cómo te llamás? Nelson. Nelson, bueno, yo tengo un cero, ¿qué hago entonces, Nelson? ¿Cuáles son todos los trámites que tengo que hacer? ¿Cero ocho? No, no tenés que hacer ningún cero ocho, tenés que venir con toda la documentación que te dan en la agencia, acá registro. Sí. Y patentar el auto. O sea, si un cero uno... Te dan el cero uno, te dan la factura de compra. Esperá, ¿qué vale cuánto el cero uno? Vamos a hacer las cuentas. No sé, porque el cero uno no lo vendemos nosotros. Ah, eso se compra de una novenida. La asociación de concesionarios de automotores de la República Argentina. Creo, creo, creo que vale cuarenta pesos, pero antes valía setenta y ocho, ahora vale cuarenta. Se lo bajaron cuarenta, ¿y qué más te voy a sacar? Te van a dar el cero uno, te van a dar la verificación, que es hacer un formulario doce, que tampoco te lo vamos a vender nosotros, sino que te lo vende la agencia. Si eventualmente la agencia no te lo vende, nosotros sí te lo vendemos. Sale diecinueve pesos. Sí. Tenés que venir con la factura, tenés que completar un formulario trece, que es para que te den el alta en rentas, para pagar las patentes. ¿Qué se vale? Creo que trece pesos, si querés ahora te lo averiguo. Un formulario trece vale trece. Exactamente, un poquito, creo que trece con veinte, una cosa así. Si querés ahora te lo averiguo con exactitud con la persona que los cobra. ¿Qué más? Ah, ¿qué más querés saber? Claro, ¿qué más? Tenés que venir con tu inscripción en Quit o Quil. Y bueno, y nada más. Si es un auto importado, vas a tener que traer el certificado de nacionalización. Pero a mí está bien, pero a mí me interesaría saber, por ejemplo, cómo entraste ahí a trabajar. Dijiste, voy a trabajar, hay trabajo, voy, salí en el... Mira, te cuento, no, 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 te cuento. Yo soy abogado. Sí. Trabajé en un estudio jurídico. Mi primer trabajo fue un estudio jurídico. Sí. Y bueno, después me fui a trabajar a tribunales y al cabo de aproximadamente seis años de haberme ido a trabajar en ese estudio jurídico, la actual titular del registro me dijo si quería venir a trabajar con ella. Claro. La actual titular es escribana y además es abogada. Está bien. Y bueno, me llamó y le dijo. Y se llama como. No, eso no te lo voy a decir. ¿Por qué no? Pues si estuvieran... Sí, también tenés razón. En definitiva, porque es escribana y abogada. Es Dala Fontana, María Angélica. Está bien, por eso. Tenés razón. Sí, porque nosotros somos un registro, entendés que... ¿Qué sé yo? Reunimos todos los requisitos para hacer un buen registro, así que ¿por qué no te lo voy a decir? Claro, me parece una bárbaro. Si ustedes están... Justo con el registro indicado. Escuchad, ¿cuáles son? ¿Cuáles? ¿Eh? ¿En dónde están ubicados? En JJ10623, cerca de tu casa. Ah, ¿es en San Isidro? Sí. ¿No es donde hago yo los trámites? No, yo no creo, porque vos vivís en una zona demasiado concheta para hacer trámites. Nosotros tenemos una zona un poco más del otro lado de Panamericana. Eh... Sí, está bien. Pero en todo caso la plata con la casa me la compré yo con mi plata, así que no es una zona... Sí, porque yo todavía no la tengo la casa comprada. Y bueno... Pero no importa. Pero hablemos de ese tema, no la tenés comprada, porque los purros que tenés arriba tuyos son corruptos y roban. Puede ser. Es así. Sí, sí, tal cual. Es así. Tienes razón, sí. Bueno, te agradezco porque sos un tipo sincero, simpático, no te ofendiste, se puede dialogar. Por supuesto. A mí que te agradezco mucho. Bueno, che. Otro hubiera dicho, no, señor, no le hablo del tema, eh... No, que yo... Vos sabés cómo es esto. Sí, claro que sí. Yo sé, por supuesto que no soy ningún tonto, yo tampoco, detrás de todo esto de los registros hay mucho tabú, hay mucho, ¿viste? No hablo, no me meto. Bueno, por supuesto, me dicen acá los chicos que después les mandes entradas para el teatro. Y eso sería corrupción. ¿Qué? Tienes razón. Bueno, tú ya mandabas una sola para mí. Pero eso sí, no digo nada. Mirá cómo funciona, yo les mando diez entradas, pero de mañana me compro un autobús de ese registro y me hacen todo ahí... No. Me encantaría que vengas a hacer algún trámite, pero bueno... ¿Por qué te gustaría? Y me gustaría, porque bueno, acá tenemos mucha gente... Para darme un besito. No, no, para atenderte y para demostrarte que este es un registro que funciona bien, independientemente de que todo lo que se dice detrás de los registros y de un montón de cosas... No, a mí no me cabe duda que ustedes trabajan bien. Es más, la gente que se ve... Entonces, vos encaraste mal la conversación, vos encaraste diciendo que somos corruptos y que... No, yo lo que estoy hablando es de los rubros, yo estoy hablando de los dueños de los registros. No todos son así, yo te digo sinceramente no todos, por supuesto, porque no vivo en un repollo, por supuesto que sé que la mayoría o muchos son así, pero no todos. Entonces no hay que generalizar. O cuando uno... Pero la mayoría... Y habla con uno, cuando uno, primero tenés que... Disculpame, no, por supuesto vos sabrás y tu producción sabrá mejor que yo. Pero vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, voy a hablar a este porque tengo todo el antecedente e información de por qué voy a hablar con este, ¿entendés? Porque vos hablaste acá y hablaste un registro que te puedo asegurar, mirá. Muchos registros, no creo que haya que la encargada sea escribana y que a su vez sea abogada. Que el encargado suplente sea abogado, ¿entendés? Pero más razón para que sean corruptos me dan, ¿no? Bueno, pero eso es lo que va a ser, la carrera que elegimos. Igual, no importa, está todo bien, me encanta poder haber dialogado con vos. Igual sigo pensando que vos sos un pichi, o sea, los grosos... Es muy probable que vos sos un pichi en algunos otros... Por supuesto, en todo. Por eso. Todos somos pichi de algunos. Sí. Estamos aquí acusando a los peces gordos... Claro. ...que nos... Y ahí tenemos que ir. ¿Y quién va? ¿Eh? Y bueno, vos sos una persona que estás en mejores condiciones que nadie. ¡Ojo! Ojo, ya sé que no te comes ninguna y que vas donde tengas que ir. Y encima yo soy uruguayo, mirá vos. Y sí, es que la historia nos dice que las cosas nos las dicen los de afuera, no los de adentro. ¿No te parece? Sí, me parece, Nelson. Bueno. A ver si un día voy a escribir un auto por ahí. Listo, me parece que te debe tocar otro registro. No, te voy a ir a saludar. Podés pasar a saludar y atrarnos unas entradas para el teatro. Voy a ir a saludar. A los chicos que insisten con eso de que nos manden las entradas para el teatro. ¿Estaban escuchando de casualidad o alguien les chifló? No, yo cuando te atendí, empecé a hablar por teléfono. Pensé que era una persona común, una persona del público. Y vinieron los chicos y me dijeron, estás saliendo por la radio a hablar que es peña a pedir entrada. Pero ya la tenían enchufada. Acá viene Lorena, que me dice que escuchan todas las mañanas. Es más, yo a veces entro ahí al despacho de ellos y les digo, Uy, loco, saquen a esto, lo es insoportable, cuando están puteados y yo. Y no, no, no quieren saber nada. Te escuchan todas las mañanas, me dicen. Te llamó el insoportable para los buenos días, Nelson. ¿Y de dónde sacaste el teléfono de la guía? No, pero tenemos todos los teléfonos del país nosotros. Sí, me parece. Nos asesoran Sorregui. ¿Eh? Se tendría que asesorar de Serra para estar bien en el otro lado. No, 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 Sorregui que tiene el registro 60 en la capital. Claro. Ah, tenés de los cuales, está bien, está bien, está bien. Te mandamos, si quedás sin trabajo a partir de hoy. Sí. No, no veo por qué, pero bueno, puede ser. No, no importa, si quedás sin trabajo a partir de hoy, te vení, por aquí, por la radio. Y hay un poco de rating en la radio. Siempre hay unos mangos para vos, querido. Chao, gracias. Chao. Ahora, ¿ves cómo es? Chicos, la corrupción es cíclica y así se hace. Porque yo ahora voy a ese registro y le golpe, que no es mi intención, pero soy un rey. Y a quién no le gusta entrar a un registro y decir, qué tal, muchachos, hay peña, hay cuatro personas adelante de esas. ¿Qué ya estaría esperando? A cualquier famoso le pasaría eso. No, no, a cualquiera. Sí, yo creo. No, a cualquiera no. Sí. A cualquier famoso de... No, a un famoso hijo de puta, a un famoso de triste fama, valga la redundancia. Bueno. Pero a un famoso querido sí le pasa. Bueno, yo no acepto que me hagan eso. Vos lo sabés muy bien, yo no acepto nunca que me hagan eso. Cuando me dicen, no te cobro, no te esto. El otro día pedí a mi médico, no me iría a cobrar. Le digo, ¿vos estás loco? Le digo, ¿cómo no me vas a cobrar? ¿Por qué? Porque soy suicidoso, ahora no me vas a cobrar. No. Se rió. Y no, no, no. Yo pretendo ser lo más normal del mundo. Por ejemplo, acá donde estoy internado, yo en el Reming, yo tengo una muy linda habitación, pero porque yo tengo el derecho, porque pago una cuota muy alta de OSDE, cual, 500 pesos pago de OSDE, y si soy solo, viste, y gano mucha plata y me voy a tener que ocupar de la medicina el resto de mi vida, porque me casé con la peor, lo inteligente es realmente tener una cobertura de OSDE buena. Que yo esté, por ejemplo, caminando por Chacarita, no por el cementerio, y viste, me ha